Y se pierde como la finalidad misma del juego, que es convivir y tener... Si no nos gusta, se pueden utilizar o se pueden reutilizar tales o cuales elementos. Al menos en la llegada, en el unboxing se cuenta todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz del Ozzy Osbourne jugón Mario y la voz del Chayanne de barrio Omar. ¿Cómo están chicos? Eso sí me gustó, eso sí fue. No a mí no, oye. Sí, saliste medio pateado, pero no yo. Yo feliz, le atinaste a mi Josh. Bienvenidos, bienvenido Josh, siempre un gusto estar por aquí contigo y con Omar. Pues aquí platicando. Omar, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Ahora ya tengo la tarea de comprarte y buscarte unos lentes de esos rojitos y redondos. Oh sí, por favor. No hombre, te verías bien fuego, ¿eh? Y yo una peluca, ¿eh? Porque ahí sí nada que te cuento. Sí, claro. No hombre, pues insultado de parte de Josh, pero todo bien. Hombre, ¿qué te pasa si hay que ser torero? A lo mejor no eres de época, Omar, pero pues sí, o sea, era figura, ¿eh? Entonces, pues creo que hay algo de, hay algo de este, pues de reconocimiento ahí en el, en el semiapodo. Sí, claro, sí, claro. Figura latinoamericana, ¿no? Creo yo que sí. Sí, sobre todo. Ya quisiera yo poder moverme a su edad, como se mueve él. Vamos a ver si siquiera llego a su edad. Yo últimamente no, no lo he visto, pero pues sí, se caracterizaba por eso, ¿no? O sea, muy, muy cañón para, en el aspecto físico. Sí, además es un galán de todas las mamás, así que, pues Omar, tú, mamá, ¿dónde sientas ofendido? Al contrario, tienes que vivir a las expectativas ahora. No, pues ya, espero que sí. Y hoy también, desde las misteriosas tierras de los chiles en Nogada, Vladimir, quien ya le jugó al arqueólogo un rato desempolvando sus juegos en la teoría del juego. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Qué tal, qué tal, Josh? Bien, 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 muchas gracias. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias, Vladimir, un gustazo que nos hayas podido acompañar. Y es intimidante un poquito cuando hay personajes de nivel. Ah, caray, ¿quién más va a venir? No, porque, este, pues tú eres neuropsiquiatra, neuropsicólogo, este Vladimir. Sí, neuropsicólogo. Órale, entonces, este, pues vamos a aprovechar aquí la, la, la sesión gratuita que nos puede hacer. No puedes otorgar, porque sí estamos medio lorenzos en este tema, entonces, cualquier cosa que detectes se vale, este, alzar la mano y decir que, que necesitamos por ahí alguna terapia. Un gustazo que andas por acá, muchas gracias, Vladimir. Fíjense que, que cuando, ahora sí que si quieren la sesión, sacamos un Dixit y con ese van a ver que salen hasta llorando, ¿eh? Debe ser, nunca lo hemos probado, nunca, ¿eh? Es buenísimo en ese sentido, de hecho lo hizo, lo diseñó un psicopedagogo francés y muchos psicólogos usan el Dixit para, como hacer que los niños hablen cuando no quieren hablar en terapia, por ejemplo, o como para relajar a personas que están ansiosas y cosas así. Funciona bastante, es como el, el sustituto científico del tarot para ese sentido. Ok. Entonces, cuando ya ves como intimidad. Mande, mande. Ahora, digo, rayos, acabo, este, vendí hace tiempo el Dixit, entonces, no sé qué dice eso de mí. Ha sido un, este, un experimento bien, bien, bien interesante. El hecho de conocer que hay juegos que tienen una aplicación, pues casi, casi clínica, ¿no? Para algunas, para algunas dolencias, para algunas cosas, y es parte de, de, el por qué te invitamos aquí para, pues que independientemente de que te sientes cómodo y estés tirado ahí en el sillón y con tu café, tu cerveza, lo que quieras, pues nos puedes dar algo de luz en ese sentido, porque a veces nos limitamos mucho a, a lo que se juega y cómo se juega y las emociones, etcétera. Bueno, ya hemos tenido por aquí invitados un poquito más enfocados a este, a esa parte que tiene que ver con, no sé cómo, cómo decirlo, ya una, a condiciones médicas, ¿no? Y a, y a la ayuda que te pueden otorgar los juegos de mesa, entonces, pues colgémonos de ahí, este, ¿qué, qué onda un juego de mesa desde el punto de vista de, de, de alguien como tú, cómo se ve, se ve igual que como jugador? Sí y no. Lo que pasa es que, bueno, les explico qué hacer un neuropsicólogo, ¿no? En el sentido de, ¿para qué me sirven a mí los juegos? Resulta que cuando nosotros hacemos cosas, cualquier actividad que ustedes quieran, siempre, siempre, siempre tenemos las mismas, los mismos procesos. Atención, memoria, pensamiento, lenguaje, percepción y movimiento. Son las seis cosas que tenemos siempre. Entonces, resulta que para nosotros, o sea, por ejemplo, yo, que soy neuropsicólogo, no puedo abrirle el cerebro a una persona, ¿no? A cada rato, porque sería muy doloroso y muy caro, y el riesgo de infección es muy alto. Entonces, eh, si se acuerdan de esa, de esa, ¿cómo se llama? De la escena de Hannibal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le abren la cabeza al policía y se lo comen? O sea, sí se puede, no duele el cerebro, pero, o sea, cuando quieres ver a una persona con dislexia, pues no, ¿verdad? O sea, entonces, la única forma que tenemos de ver cómo funciona el cerebro es a través de pruebas, y muchas de las pruebas en realidad son juegos de mesas disfrazados, ¿no? Muchos tienen que ver de hacer la mayor cantidad de puntos, muchos tienen que ver con tardarse menos en responder, muchos tienen que ver con no equivocarse o resolver acertijos. Entonces, desde ese punto de vista, desde antes de que a mí me gustaran los juegos de mesa, pues yo ya conocí esa onda, ¿no? Entonces, cuando entro a los juegos de mesa y veo que, pues, prácticamente todos están jugando pruebas psicológicas, pues fue así como, wow, ¿no? Ya tengo todo, y me ha servido a mí inclusive para tratar con pacientes, rehabilitarlos. Tengo mi colección de juegos y saco mis juegos de ahí y los uso cuando quiero trabajar dislexia, discalculia, disgrafia, autismo, que más, discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido. Es un montón de cosas, entonces, afortunadamente, siento que lo que he invertido en mis juegos no nada más es para jugar con mis amigos o con mi familia, sino también me sirve hasta para mi trabajo, ¿no? Bueno, sí. Pruebas psicológicas disfrazadas, este, híjole, toma mucho sentido. Este, ¿por eso llegaste aquí o por qué llegaste a jugar? Eh, por puro churro, la neta. ¿Sí? Por puro churro, literal, porque, o sea, yo lo que más conocía hasta hace, ¿qué será? Como cuatro años era el Monopoly, el Life, y no sé si se acuerdan de los juegos viejitos de Milton Bradley, ¿no? El, 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 el uno de futbolito, ¿no se acuerdan el nombre? No me acuerdo el nombre. El que apretabas al jugador y pasaba la pelota, ¿ese? Sí, ese, ese. ¿Era Action Soccer, creo? Algo así, ¿no? Ese. Había, había, había uno que obviamente no les tocó a ustedes, que fue por ahí de finales de los 70. No subestimes, ok, sí, subestima a mi vejez. Que comercializaron aquí, en México, como, como fútbol chuta gol. Era de, de Lili Leddy. No sé si se acuerdan de esa línea, que no había otra más que Lili Leddy, aquí en México. Y ese, literalmente, es lo que moviera su pierna, o sea, le apachurrabas la cabeza, y salía la pierna y, pum, o sea, era, tenía una mecánica física bien interesante. Y ya después, ese que dices, Action Soccer, creo que era un círculo metálico, donde lo oprimías y, pum, se botaba, ¿no? Para empujar. Ah, sí. Yo me acuerdo que le apretabas al jugador. Estoy ahorita buscando el juego, pero, ¿está cañón? Según yo era más, como, pro-action fútbol. Ah, algo así. Pro-action. Pro-action. Todavía está por ahí en algún lugar arrombado en el ático de, alguna de las casas. No, no, pues a mí me tocó el FIFA, ya. Ah, bueno. No, sí, pues ese me tocó, ese me tocó y me tocó, otro también era como uno de espías, también. Eh, igual, la verdad no me acuerdo, o sea, estamos hablando de los, de los inicios del 2000, ¿no? Entonces, a mí me gustaban esos. O sea, siempre me gustaron los juegos, pero pues eran de ese tipo, lo más que llegaba era esos. Y había unos, ¿se acuerdan? Bueno, también no sé, pero era como un mar y tenía como varios pulpos y tú manejabas un barquito y debajo del mar había como cofres de tesoro, pero algunos estaban vacíos y otros estaban llenos. Entonces, tirabas el dedo y te movías encima del mar con el barquito y tenía un imán y subía los, los cofres. Entonces, ya checabas qué tenía, tenías que llegar con tu barquito a la esquina y sacabas. Eso ya es de niños ricos, ya. O quién sabe, nunca lo he visto otra vez, ¿eh? Nunca lo he visto otra vez. A mí el que, a mí el que me daban era el, el de las pirañas y el de los hipopótamos, ¿no? Esos que conseguías en la feria. Pulgas locas también, el de los pescaditos, ¿no? Que jalabas con una... Sí, con una cañita. Con una cañita, con un imán. Pues así. De ese Omar se acuerda, ese Omar se entretenía con esos. Ya, sí, sí, sí. Esos eran mis juegos. Este, y no sé, hace cuatro años abrieron un café aquí en Puebla de juegos de mesa y pues ya. Ay, ya valió que eso, ¿no? Tanto mi cartera como, este, mi tiempo libre. Ya, ahí se quedó. Bueno, pero si estás usando tu tiempo libre para divertirte, pues me parece un buen uso del tiempo libre. La cartera, ahí sí, ya sabemos que, que esta cosa te asalta y todavía te pide el reloj. ¿Ya vieron las ofertas del Prime Day que no son ofertas? Pues depende, hay unas que sí son. La de Ticket to Ride que salió estaba muy, muy buena. Y hay otras que como todo, pues ya sabes, le suben para después bajarle y queda igual o está más caro. Entonces sí, ya mi cartera como que está reclamando un poquito y además ya viene la Mega XP, entonces como que ya está llorando. Es lo que te iba a decir, ¿eh? Lo que te ahorraste en el Prime Day se va a ir en una semana. Una semana, un fin de semana. Sí, ya hice la idea de no gastar tanto, pero la verdad es que no sé. Seguramente cuando salga el episodio ya pasó la Mega XP y ya les contaremos cómo nos fue. Ya haremos videíto de lo que compramos. Ah, seguro, ahí lo estaremos viendo. Entonces vas a estar por ahí, o estuviste por ahí, estoy viendo el futuro. Sí, ya no sabemos en qué tiempo hablar, ¿no? Exactamente. Seguro, pues entonces por ahí nos veremos. Pero bueno, vamos a regresarnos al tema que es bien interesante. Tú llegaste, entonces te abrieron un café internet y te metiste y te pusiste a jugar o preguntaste o alguien te llevó, ¿qué onda? Ah, un café de juegos. Un café de juegos, de internet. ¿Dije café internet? Sí. Me quedé en los ochentas, cabrón. Pero gacho, ahorita me daban ganas de descolgar el teléfono para que se te fuera el internet. Ustedes tienen la culpa que ustedes empezaron a decir dos juegos. Luego ya dijeron dos mil, puta, en el dos mil ya tenía yo dos matrimonios, cabrón. Ustedes estaban jugando. ¿Qué te digo? Ya no lo mides por décadas, sino por matrimonios. Sí, hombre. Oye, entonces llegaste al Board Game Café y ¿qué onda? Ah, pues llegué con mi novia y pues obviamente ves un montón, ¿no? Y entonces te quieres acercar y ver todos, pero no sabíamos ni por dónde empezar. Entonces nos recomendaron Zombie Dice. Zombie Dice, que ahorita ya tiene como años que no lo abro, ¿no? Pero en ese momento fue así como pum, la revolución, ¿no? Y de ahí empezamos con, esa vez fue Zombie Dice, Hypur, Katanen. O sea, lo había escuchado, pero no lo había jugado en mi vida. O sea, lo básico, ¿no? Carcassonne, por ejemplo. Y ya se convirtió como en un hábito. Conocí a Leo y Mitch, que creo que los conocen también de Wildlife. Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de platicar con ellos, testear y demás. Sí, sí. Ah, pues a ellos los... Saluditos. A ellos los conocí como a los seis meses de que yo empecé, porque entramos a un concurso de diseño. Y entonces se convirtió así. O sea, si no era diseñar con ellos, era jugar con ellos. Y se comenzó a hacer un grupito de amigos, también con otro amigo que es Eric, que no está... No creo que lo conozcan, pero hicimos esa bolita ahí en Puebla. Y luego conocí a otros amigos que después pusieron su propio café. Y pues ya, o sea, ya tengo a dónde llegar siempre sin problemas, ¿no? Y entonces fue para jugar y jugar. ¿Y cuándo derivó a aplicarlo ya en tu especialización y con tus pacientes, todo este rollo? Pues fíjate que fue hasta que jugué el Dixit, ¿eh? Antes de eso no lo había pensado, ¿eh? Realmente nunca lo había pensado porque yo lo veía... Inclusive a mí esta me daba como pena. Porque de repente, o sea, tenía yo como esta idea de jugar a los veintitantos, ¿no? O sea, como que para mí esos años ya habían pasado y me sentía como niño otra vez. Entonces, no tardé como en agarrarle la seriedad a los juegos, pero también como verle el lado más, más, ¿cómo sería? Como secreto, oculto, que no había visto, pues, ¿no? Entonces, hasta que no jugué Dixit, yo creo que no entendí. Dije, ay, entonces sí se pueden usar para eso. Este... Y tardé un ratote, ¿eh? En jugar Dixit. A lo mejor como un año tardé en que me lo mostraran. Porque se me hacía muy feo. A mí no me gustan los juegos que tienen cajas feas. Y Dixit es uno que tiene una caja muy fea. Este... Híjole, yo sé que ahorita hay gente que ya está echando espuma por la boca, ¿eh? Oye, pero ¿código secreto? ¿Código secreto es horrendo? Pues sí, pero no puedes comparar dos siluetas con el arte de Dixit. Pues fíjate que no se me llamaba, no me llamaba la atención. Yo creo, te digo, porque venía de esa onda de que los juegos tenían que ser más como coloridos, ¿no? O muy europeos. Para portadas feas, el Kylos. El Año del Dragón. Hay uno de Debir que es como de una batalla griega. Polis, creo, se llama. También está bien feo. No, hombre, el arte está bien bonito. Ya ves, ahí es donde votan ya las preferencias. Y es cierto. No, ahí es donde me doy cuenta que tiene... Que todavía es inocente y conoce portadas bonitas. Todavía no le toca la portada así del señor europeo enojado juzgándote porque estás jugando su juego. Como el de Sansa Teutónica, ¿no? O hay otro también así. Pues el de Sansa Teutónica, el viejito, el Kylos que te digo y ahorita te... Y Meltscape, déjase, los escribo aquí en el chat como se escribe para que lo vean. Voy a buscar el Kylos. Y se mueran ahí. No, de plan... Sí, o sea, si no conoces esas portadas feas, por eso cree que Dixie des feo. Pues te digo, en ese entonces sí se me hacía muy feo, ¿eh? O sea, sí se me hacía... Y luego vi las cartas y ves que las cartas también son muy como sobrias, ¿no? O sea, aunque son medio abstractas y como precisamente por el objetivo del juego tienen que ser así muy abstractas. O sea, yo lo veía y decía, ay, no, ¿qué es esto? O sea, vamos a jugar a hacer impuestos o qué onda, ¿no? O sea, sí se me decía horrible. A ver, quiero aprovechar ahorita para preguntarles y seguramente mucha de la gente que nos escucha en este momento o ha visto Dixie y no lo conoce o de plano no lo conoce. ¿De qué va Dixie? Pues mira, en Dixie prácticamente alguien va a jugar una carta. En secreto va a decir una frase, un ruido, una palabra. Ahí sí, depende de qué tan flexible quieran ser ustedes con lo que se va a dar a conocer. Se pone boca abajo la carta, todos los demás jugadores ven su mano de cartas y van a intentar colocar una que se asemeje a lo que acaba de decir la persona que jugó la carta original. Se pone, se revuelve y se van revelando. Y ya en algún momento los jugadores van a votar por la carta que creen que es la correcta. Y obviamente pues ahí hay un sistema de puntuación en el que si le atinan ciertas personas le dan puntos al jugador. Pero sí todo el mundo latina porque de una pista muy obvia no gana nada, los demás sí. Y al mismo tiempo los jugadores que logran robar votos de otros se llevan otros puntitos. Y ya prácticamente es tratar de divertirse con las frases que se van diciendo. La verdad es un jueguito que a mí me gustó mucho al inicio de mi vida jugona. Pero es de esos juegos que se queman rápido en especial si lo juegas con las mismas personas porque ya medio conoces las palabras, las referencias. Y si no le estás dispuesto a meterle expansiones para mantener fresca el stock de imágenes pues sí se va a quemar un poquito rápido el juego. Pero muy rara vez me ha fallado en alguna fiesta el jueguito. La regla que yo tengo es que no haya chistes locales. Porque sí, sí quita mucho esa idea de... O sea, sí se puede, ¿no? Pero sí es medio... Como que quita un poquito la rapidez y las personas se confunden. Yo lo juego sin chistes locales. Todo lo demás esté permitido. Y yo de repente les meto preguntas como... En vez de que digan, no sé... Bueno, yo les pregunto cosas, les digo como pruebas psicológicas. Entonces digo, trauma o pesadilla, abuso sexual. Todas esas, ¿no? Entonces eso también le mete más saborcito al juego. O sea, que puedes usar cualquier palabra o frase o sonido. O ruido, sonido, sí, sí, sí. Hasta una frase grande. A mí me contaron que juegan hasta contando cuentos. O sea, puedes contar un cuento completo y pones tu carta. O sea... Ay, no. Ya, ya para eso mejor juego érase una vez. Sí, sí, la variación, ¿no? Cada quien. Pero, o sea, sí me ha tocado que personas me cuentan que han jugado así. En Cancún creo que me dijeron que hacían eso. Ok, entonces va... Yo lo veo muy, muy suelto. O sea, es muy... Digo... Es abstracto desde el punto de vista del material que se usa. Y es completamente subjetivo. Porque depende mucho de... Pues de la cosecha de cada quien, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo chido. Que de ahí de lo subjetivo encaja todo perfectamente. De hecho hice un video, si lo quieren ver. Este... Porque sí hay una teoría interesante de por qué encaja todo. No es este... A ver, haznos un pequeño recap de tu video y luego ya lo vamos a ver completo. Ah, bueno, básicamente las cajas encajan... Las cajas, óyeme. Las cartas encajan porque... O sea, como tú dijiste, todo es tan subjetivo que las cartas tú las llenas con tus palabras. No es al revés. Las cartas no significan nada. Tu mente se encarga de buscarle significado a las cartas que tiene. Y si es lo suficientemente abstracto el concepto que tienes que decir. Por ejemplo, este que les digo, trauma, ¿no? Entonces, pues trauma, pues hay un montón de traumas. Cada quien entiende lo que es trauma para cada uno. Entonces, de todas las cartas alguien va a decir, pues es que esta que tiene gotitas es trauma porque está llorando. Y esta que tiene una cadena es trauma porque le pegaron. Y así. Entonces, la persona misma lo llena con su mente y siempre encaja si tiene esa parte. Si pones una canción de Tatiana y dices, este, ping pong, pues ahí sí no va a encajar porque es muy, muy específico. Pero mientras te vas a lo más abstracto, este, casi siempre va a encajar y van a dar resultados bien interesantes. Porque lo chido es cuando les preguntas, ¿y por qué pusiste esa carta? Bueno, es lo que yo hago. Creo que eso no viene en el manual. Pero yo sí hago y les digo, este, ¿y por qué pusiste eso? Y ya te dicen, ah, es que porque yo trauma pensé que era esto, ¿no? Y entonces eso se pone padre. Bueno, a mí, como soy chismoso psicólogo, me llena esa parte también. Claro. Sí, sí, o sea, es la manera como lo afronta. George decía que en su momento le gustó, pero creo que sí. Nuestra naturaleza es diferente, o sea, tiene que ver con algo mucho más concreto y con algo mucho más sujeto a, este, pues a una estructura establecida, ¿no? O sea, definitivamente no tan diluido. Pero como ejercicio mental se me hace bien interesante, ¿no? Y como rompehielos, o sea, para sacar la plática, te digo, para, este, para conocer qué tan enfermo están tus amigos o no, también se vale. Si tienes sospechas de que alguno no está tan bien, ahí sale. Oye, pero tú cuando juegas, siempre estás con ese switch de psicólogo ahí viendo más o menos cómo reacciona la gente y todo, o lo apagas y a menos de que sepas que lo estás haciendo para el trabajo, este, ahí lo vas analizando. Yo creo que depende, por ejemplo, o sea, con personas que recién conozco, ¿no? O bueno, no, sí, olvídalo. Sí, sí, casi con todos, casi con todos, salvo que la persona se vea muy tímida, este, pues no, ¿verdad? Pero en general, fíjate que sí me ha tocado, ¿eh? Ahorita que preguntas eso, cuando la primera vez que jugué Dixie fue con personas, o sea, fue una pareja de personas que no conocía, otros dos amigos y mi novia y yo. Y pues sí, le solté las chidas, ¿no? Te digo, trauma, abuso sexual, miedo, represión. Y sí, sí, sí sacaban cosas chidas. Yo creo que igual, hasta porque no me conocían, sacaban más cosas todavía. En ese, en Dixie es el particular, ¿no? Los demás no, pero es que se presta muchísimo. Es como si te dieran permiso de jugar con tu estetoscopio de doctor, ¿no? O si te dieran permiso de jugar con tu sierra, si eres un, este, o sea, te dejan jugar con tu herramienta de trabajo, pues dices, va, sí. Es ese particularmente, yo creo que sí. Sí, lo menciono porque luego personas pueden sentir invadida su privacidad o cosas así, y se pierde como la finalidad misma del juego, ¿no? Que es convivir y tener la convivencia ahí, entre todos, sacarnos risas y demás. Ah, claro. Y por eso también pregunto, porque al fin y al cabo, pues, es un juego que tú le estás buscando una finalidad que a lo mejor el 98% de las personas no se lo ve, y se traduce en cómo puedo hacerlos reír más, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, también, o sea, de repente hay personas que, que si las ves, o sea, no empiezas con la de abuso sexual, ¿no? Empiezas con la de miedo, por ejemplo, o empiezas con la de pesadilla. Y ya dependiendo de cómo contesten, pues ya, se presta, ¿no? Afortunadamente, me ha tocado jugar con personas que sí son, o sea, que sí les gusta el cotorreo, ¿no? En ese sentido, porque tampoco es para exponerlos, ¿no? Yo también, este, pongo cosas raras para que digamos cosas raras, y se suelta el cotorreo, o sea, no, no se vuelve una sesión de análisis, ¿no? Este, pero si la persona se pone tímida o de repente, como dices, dice algo que se siente incómodo, pues no le picas, ¿no? Porque también, quién sabe, que se pueda soltar. Entonces, sí, de repente. Nada te asegura, nada te asegura que están en su capa real. O sea, en algún momento del juego tú puedes empezar a sustituir algunas de tus reacciones normales por acciones que invoquen algún resultado del juego. O se le amarga el juego, ¿no? Que eso sería lo peor, yo creo que le podría pasar. Fíjense, les platico, había en los ochentas un juego que se llamaba Escrúpulos, no sé si todavía exista. Ay, me suena, a lo mejor hay una versión nueva con otro nombre, pero déjalo, checo. Pudiera ser, y este, y ese juego estaba fundamentado en esa premisa, o sea, en interpretarte con una capa, pues real y honesta y dar respuestas a preguntas sin ningún escrúpulo, ¿no? O sea, digo, no recuerdo al dedillo de qué se trataba ni cómo, pero mi experiencia con ese juego en su momento fue muy rara, ¿no? Porque, no sé, o sea, ese tipo de juegos terminan no siendo juegos, ¿no? O sea, obviamente nosotros como chamacos le dábamos una interpretación de estar tratando de llevar más allá alguna relación con las chavas o viceversa, ¿no? O sea, no, no, o sea, si de por sí uno está medio pinche loco, esos juegos como que también con gente malintencionada como que no me gustaría tener la experiencia. Oye, ya vi el instructivo, sí, se ve que está pesado, ¿eh? Sí, de hecho era un juego dirigido a adultos. Ajá, se ve. ¿Por qué dice acá discúlpate con las personas antes de jugar? Ajá, y es que había, te digo, una orientación. Bueno, o sea, por ejemplo, Cars Against Humanity, también tienes que disculparte con las personas antes de jugar. Fíjate que no lo he jugado, pero... Pues creo que tiene que ver con la naturaleza del juego, ¿no? O sea, si lo quieres llevar mucho hacia el desmadre, pues hasta un verdadero reto funciona en ese clase de estilos, ¿no? Pero no, yo creo que, pues, dentro de la jugabilidad de esos juegos, pues creo que puede ser diferente, vaya. No sé, este, yo, 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 particularmente, ese tipo de juegos, este, están como fuera de un radar de juegos de mesa, o sea, no quiero decir que sean más o menos, pero ese tipo de juegos y los paris, etcétera, este, como que, pues, es otra cosa, ¿no? Este, precisamente por eso quería aprovechar que andabas tú por acá, porque, en esencia, creo que esos juegos son los que mayor información te dan a ti como, como profesional de la materia en cuestión de los cocos ajenos, para, para hacerte una, pues, una idea, como dices tú, ¿no? De cómo podemos estar funcionando. Pero a los terrenales, como yo, este, no, creo que nos, me dejaría mucho más, este, fuera del lugar, o mucho más, este, no sé, como que dan miedo, ¿será que soy tan malévolo que pienso que todos lo son? No, pero tiene sentido, ese tipo de juegos, luego te puede poner en situaciones tan incómodas que no tiene sentido sacarlo a la mesa si tu finalidad es, pues, divertirte con los demás, ¿no? O sea, como esos juegos de los típicos de... ¿Quién crees que sería el más propenso a...? Había... Bueno, aquí puedo poner un tema un poquillo más sensible, no me acuerdo el nombre del juego, pero el Tom Basel, el de Ice Tower, estuvo analizando un jueguito de ese estilo y tenía alistraciones de Pugs, del perrito, pero tenía, o sea, se trataba de que tú señalaras a quien crees que cumplía con esa carta, ¿no? Pero había preguntas así como, ¿Quién crees que sería el que se podría suicidar? O sea, ese tipo de cosas en un juego, la verdad, rompe toda finalidad. Había una pregunta que decía, ¿Quién es más sexy, no? Y decía, Tom Basel decía, inclusive, o sea, esto no es para niños. Ajá. O sea, de adentrada, no todos se van a estar ni siquiera cómodos respondiendo a esa pregunta. Y es que, o sea, tú eres el jugador, güey, ¿sale? Te sacan un juego así y te hacen una pregunta así. O sea, yo estoy llegando, Kaun, y estoy tratando de socializar y me recibes con eso. O sea, por mera etiqueta humana, Kaun, o sea, yo en ese momento te descalifico. Sí, sí, sí. O sea, chao. ¿No será que tiene que ser ya un juego, perdón, un grupo ya más evolucionado para poderlo, para poderle sacarle el jugo a Vladimir? Pues mira, el Dixit, te digo, se me hace muy sencillín. O sea, muy en ese sentido. O sea, yo les contesto de que les digo así de trauma y eso con personas de mi edad y que se prestan al desmadre, ¿no? Con niños, nada, cero que ver, ¿no? O sea, con los niños es, este, decir, buscando a Nemo, ¿no? O buscando a Dory, este, Wally, cosas así. O sea, se baja, se presta mucho para eso, ¿no? Este, obviamente es ver la reacción de la persona también. Y luego también está cómo llega, como dices tú, la persona a que llega a jugar, ¿no? O sea, si tú la ves como de, es que viene saliendo del Monopoly y le dices, mira, este es Dixit, te voy a sacar todos los traumas en media hora. Pues yo creo que en su vida vuelve a ir al café, ¿no? Este, pero del otro lado, o sea, te digo, generalmente uno hace una, se llama eso, ahora sí que los profesionales le dicen algo así como, ay, como sincronizar, algo así. Tiene una palabrilla así, medio rara. O sea, ves cómo reacciona la persona. Si reacciona con risas y en el desmadre, pues vale, sigues, ¿no? Si no, y se pone así medio tensa o medio nerviosa, le cambia así ya. Pero, digo, el Dixit en ese sentido se presta muy bien. El otro que decía, este, Josh, que no me acuerdo tampoco el nombre, pero apenas lo sacó. Sí, ese sí se me hizo hasta impropio, la neta, porque, pues, o sea, sí son preguntas que de repente... Imagínate que alguien... Se llama Pug You, así como decir fuck you, pero con Pug del perrito, Pug. Hasta en el nombre, imagínate. Sí. Sí se me hace bien raro, como que sí es para gente que aguanta vara y, pues, no todos están de ese humor, la neta, ¿no? Pues no sé si aguanta vara, pero si alguien se divierte con ese tipo de juegos, creo que yo no jugaría con esa persona. Sí. Sí, sí, sí. Sí, por eso decía yo, sin afanda descalificar, insisto, que como que aprendes a identificar que hay como... como algunas etiquetas o como algunas cosas que identifican a los jugadores casuales de este tipo de desmadres. Y, por otro lado, a los jugadores distintos, que su socialización es diferente, o sea... y yo me incluyo en el segundo grupo. Y no quiero decir que no quiera hablar yo de todos los temas que acaban de decir y mucho más, claro, pero yo prefiero una conversación madura y civilizada y en muy buen plan, que es donde te la puedes pasar de maravilla, incluso con un humor maravilloso con la gente, sin necesidad de apelar a ese tipo de cosas. Claro. Sé que me van a putear y sé que me van a madrear mucha de la gente que nos escucha, pero yo considero esos juegos hasta con cierta inmadurez, o sea, si tienes que recurrir a ese tipo de cosas o situaciones o interrogatorios o hasta con segundas intenciones, pues estás cabrón, o sea, creo que no va por ahí. Yo así los veo, te digo, es algo personal, no sé. Yo creo que lo padre de los juegos, o sea, en general, como del mundo de los juegos es que las personas juegan como por consenso, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si alguien no sabe de juegos y otra persona sí le dices, ¿qué me recomiendas? Y ya te dicen, bueno, es que si nunca has jugado, pues mira este. Ah, no, pues sí. O ya llevas juegos, ah, pues mira, ¿quieres este? Entonces es raro que una persona como que fuerce en el otro el juego, o a mí por lo menos no me ha pasado que a fuerzas, ah, mira, es que a fuerzas quiero jugar Dixie, ¿no? Pues no, o sea, a veces ni siquiera se presta, como dices, salvo las situaciones. Y es que hay este, perdón, hay como variantes, ¿no? De cómo los inicias, o sea, aquí hemos invitado a, te digo, a la familia o a algunos amigos de repente, y como que te vas dando cuenta, de repente a alguien no le hizo sentido a los cooperativos, ¿no? A ver, espera, me rompes el esquema, güey, o sea, yo quiero jugar contra ti y contra los demás, ¿no? ¿Por qué chingados vamos a jugar? No, no quiero, está bien. A otros no le hace sentido, este, algo como esto que estás diciendo, ¿no? Que es un poquito más, este, pues, como que orientado a, no sé, raro, güey, o sea, es que ni los conozco, o sea, seguramente van a sacar una lista de 50 juegos de ese tipo como Dixie o Cars Against Humanity, que ahorita decían, o este, o no sé, pues, no, güey, o sea, yo, yo los veo, si yo fuera esa persona que estuviera, que estuviera entrando, sí le sacaría la vuelta, porque hasta la fecha lo hago, ¿no? Entonces, el hecho, como dices tú, de ponérselo enfrente, y habría que ver la reacción, y lo bueno es que, pues, tienes alternativas, ¿no? Sí. Algunos están excesivamente muy clavados ya a la lógica o a algún pensamiento estrictamente apegado a un reglamento y a secuencias, a números, a letras, a figuras, formas, etcétera. Algunos tienen una interacción clavadísima y desde la primer partida ya estás viendo cómo jodes al otro, algunos no. Híjole, entonces es bien difícil. Por eso yo también estoy peleado con el término de que es un juego de entrada. O sea, luego se maneja muy, muy arteramente. Es un juego de entrada, pues, sácate, güey, o sea, pues, no, güey, no es la misma entrada para todos. Sí, es cierto. Fíjate que en mi familia, mi familia igual era, te digo mucho de jugar, por ejemplo, uno, el uno era el juego familiar. Por excelencia. Y en una de esas llevé juegos con mi familia y el que pegó fue Century. Que sí, es un juego sencillito, pero yo pensé que de todos era el que menos iba a pegar. Y se quedó. Ahora ya es el nuevo uno Century. Es que, es que la gente busca retos, o sea, Century aquí ha jalado bien con todo el mundo. Hasta con nosotros mismos, o sea, lo compramos así como para las visitas y terminó gustándonos un chingo, o sea. Sí. Es muy rápido y tiene su capita interesante, etcétera. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es que a la gente le gusta ser retada, o sea, ser desafiada. O sentirse inteligente. Exacto. porque hay una curva de aprendizaje, obviamente, para cada persona, pero todos lo desdoblan, o sea, todos, o sea, nadie se queda a mitad del camino. Algunos les toma media partida, un turno, algunos les toma tres o cuatro partidas, pero hay juegos que no tienen problema en desarrollar y hacerlo. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, yo lo que uso como medida es mi familia. Por ejemplo, el que no me funcionó fue Camelop. Camelop, lo compré, dije, ay, a fuerza sí les va a gustar, porque es muchos jugadores, porque es como de más desmadre, ¿no? Estar apostando. Ya me los imaginaba hasta gritando groserías en la carrera y no les gustó. No sé, no sé, porque ya quise que no. Ese tiene, ese tiene una, una parte aleatoria, bien, bien traicionante o traicionadora. A nosotros nos tocó jugarlo con Nacho, nos mandamos un, un saludo a los muchachos de Guadalajara. Este, y entonces lo empezamos a jugar y fue la partida más, más tonta que hayamos hecho. No, no, no pasó nada. O sea, acá los, que pinche camellos que van en reversa ni avanzaron, se treparon muy pocos, o sea. Lo que te pasó es la anomalía probabilística más fea que te puede dar ese juego. Sí, o sea, nos la pasamos mal, o sea, llegó un momento en que, y sí, después en un episodio o en algún video que hicieron, este, si nos putearon, nos dijeron, es que nos presentaron Camelope, pinche juego feo, ¿no? Está bien, se vale, o sea, eso nos tocó, pero aquí lo hemos jugado y, y, o sea, no lo pasamos chido porque pasan cosas, entonces. Sí, o sea, yo he tenido partidas donde la gente está así de, ok, tengo tanta probabilidad que me salgan estos dados, estos dados avanzan tanto, pongo mi oasis aquí y se la juega y apuesta y, y luego los camellitos que van al revés arruinan todo, hay un montón de risa y luego se sube camello sobre camello y se están moviendo tres camellos al mismo tiempo, ya no sabes ni qué va a pasar y tú lo que me cuentas es una cosa que se tienen que juntar los astros para que de plano ni una de las cosas que hacen caos y diversión en ese juego se ven. Pues eso fue lo que pasó, cabrón. No, o sea, o sea, yo digo que, que un universo hizo implosión por culpa de, de toda la probabilidad que se juntó ahí. Fue cuando Thanos hizo, cuando Thanos hizo el chispazo con los dedos, puah, estaban jugando ahí. Fue muy curioso. Oye, para que no hayas tenido ni un elemento de caos de todo lo que se presta, santo Dios. O sea, puedo entender que de repente si me dices, no, no me gustó el juego, ok, sí, ok, no te gusta la sala, no te gusta el caos y demás, pero no me gustó el juego porque no pasó nada y literal, nomás el camellito dio la vuelta, si es así como, what the fuck. O sea, se cuenta que el que se enfiló a ganar, ganó, güey, o sea, y en medio no pasó nada, ni hubo, o sea. Ajá, sí, 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 o sea, como me cuentas, ahorita que estaban hablando de uno, antes de que se me olvide, quiero recomendarles un jueguito y si algún día lo encuentran me avisan porque yo lo quiero, se llama Blank, así como blanco y es un uno, pero estilo legacy, tú puedes ir personalizando las cartas y conforme vas jugando con las personas, las personas pueden escribir ahí las reglas que se les vayan ocurriendo y a mí lo que me gustaría hacer con ese juego es estarlo jugando con muchas, muchas, muchas personas y que cada quien haga una carta y a ver con qué cosa horrible o genial termino. Oye, qué buena recomendación, no lo conocía. Sí, yo lo he estado buscando y no más nada, pero... Yo haría la carta obligando al jugador a hacer preguntas indiscretas a todos los demás jugadores. Ahí está, ahí está, así de cada que te cambias de calzón, Mario, ay Dios, pues cuatro azul. O haría la carta que dijera, tiren esta madre, saquen el Dixie. Cálmate como las cartas de broma de Magic que te hacen jugar un juego de Magic para después decidir quién descarta una carta, cosas así. Esas, este, ¿cómo se llama? La meta referencia. Esas cartas o esas cosas que no están completamente fuera del lugar o te hacen hacer o decir cosas o puta, o sea, en ese momento yo ya, este, no, o sea, no, no estoy a gusto. Sí, el famoso take that, ¿no? No, creo que más bien Mario está hablando como de juegos que dice, troba una carta, haz un sonido de vaca, pasa la carta a la derecha, no puedes, este, mover la mano izquierda, ponla detrás de tu, de tu espalda, ese tipo de cosas. Cae, cae en la, en la categorización que tengo yo para adivíname el número que pensé, güey, o viceversa, ¿no? Ocho. Entonces, pues, no, o sea, para eso, pues, no me lo va a pasar chido, güey, porque, pues, no, por eso es que no me gustan y he notado que hay muchos que lo tienen, bueno, algunos, ¿no? Y algunos, híjole, yo, a lo mejor ya hasta tengo cierta aversión a eso, fue una de las razones por las cuales no me gustó o, no es que no me haya gustado, es un buen juego, pero no me animé a comprar el Space Base cuando por ahí me enteré que había una carta que te hace ganar la partida. Sí, pero, o sea, estás hablando de que si lo logras hacer es un logro para pararte y aplaudirle al jugador, porque la probabilidad es tan minúscula que necesitas obtener, necesitas concentrar todo tu juego, obtener las cartas y que te funcione. Yo lo logré una vez y, o sea, te juro que fue casi, casi como la partida de Camelope que tuviste, otro universo murió por culpa de que lo logré. Ándale, entonces entra en esa, entra en esa, en esa categoría en donde, si bien es cierto es muy chido que los juegos tengan varias vías para obtener la victoria o la misma vía repartida ahí en muchos lugares para obtener los famosos puntos, hay muchos juegos también que tienen condiciones de victoria cambiantes o dependientes de los jugadores, turnos, este, también, que pueden ser manipulables, ¿no? Este, o incluso la condición de fin de partida manipulable, etcétera. Pues no, o sea, algunos que tienen esos pequeños detalles que se salen de esa estructura cuadrada que yo les veo, híjole, me hacen como que tener reticencia y estoy loco. Bueno, pero con Space Base podrías quitar la carta. Es lo que iba a decir. O sea, quitarla ya. Y de todas formas, o sea, he tenido muchas partidas de Space Base, Space Base me encanta y donde ni siquiera sale esa carta, de tantas cartas que hay. Me parece más una carta broma, a ver, intenta conseguirlo, así como el logro tonto de no apagues tu consola por 16 horas y ya te dan tu trofeito, ¿no? Algo así me parece más. O sea, a mi opinión no rompe el juego. Oye, pues creo que le estamos dando material a Vladimir para que ya nos vaya conociendo. Pues fíjate que lo que te iba a preguntar... Ya puede ahorita hacernos un preview de cómo nos ve, cómo nos ves Vladimir. No, pues lo que te iba a preguntar es que si no te iba, o sea, que suponte que te compras el Space Base y como dice Josh, le quitas la carta, no te daría como cosita saber que tienes un juego al que le tuviste que quitar algo y que esa carta está en otro lado ahí, aparte. A mí, por ejemplo, eso es lo que me me perturba mucho de los juegos, o sea, yo sí soy muy... Estoy de acuerdo. Como obsesivo en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo. O sea, precisamente si alguien me dice pues quítale la carta, pues menos me lo compro, o sea, le voy a tener que quitar una carta. Y vuelvo otra vez al pleito con Josh cuando me dice que ya las expansiones... Pero a ver, antes de que le eches... Es lo que te iba a decir antes de que le eches tierra a Stonmayer. Este... O sea, ya gastaste en tu juego y si hay una carta, o sea, no estoy hablando de que esté roto ni nada, una carta que está evitando que disfrutes el juego y si quitas esa carta vas a disfrutar el juego 50 veces, creo que vale muchísimo la pena quitar esa carta. Sí, el día que ves al diseñador agarras la carta, lo abofeteas y ya con eso hiciste catarsis y disfrutaste un juego que aparte ya gastaste dinero y no sé, yo lo veo... Entiendo tu punto de vista pero siento que está amplificado. Sí, o sea, la verdad es que a veces dramatizo y la verdad es que a veces este... O sea, se me van las pinches cabras dicen los chavos, pero tengo que ser así, o sea, para dejar el punto claro, para dejar el punto claro, este... Fíjate, voy a radicalizar ese comentario que hacías, o sea, tú me decías, supón que ya tienes el juego y para que lo disfrutes tienes que quitarle una carta. Supón que ya tienes en el juego, en ese momento ya digo, no, nunca lo tuve, güey, porque precisamente por eso es que no lo compré. Y es más, siendo más radical te diría y específicamente en el caso de Tapestry, que si yo hubiese sabido esos detalles que tenía, no lo hubiera comprado, pero no lo supe hasta después. Entonces, ahora tengo que quitarle y meterle cartas y andar investigando y andar haciendo cosas y lo hago porque pues ya tengo el juego aquí, ¿no? Este... Y una cosa lleva a la otra, pero te digo... No creo que lo hagas porque tienes el juego, yo creo que lo haces porque crees que puedes disfrutarlo y ir buscando ese disfrute del juego es que estás renuente, pero aún así haces las cosas. Es que es raro. Y a mí me parece válido. O sea, es como, oye, vamos a jugar fútbol, pero no quiero jugar las dos horas, va a los diez goles a ver quién gana. Me parece válido. Vamos a jugar fútbol con las manos, pues sí, o sea, este... Cada quien se las apaña para recomponer sus situaciones, ¿no? Pero acuérdate que ese enfoque se lo hemos dado, George, desde cuando estamos hablando acerca de la parte comercial de editoriales y de la parte, este... Pues que tienen que ver con el desembolso y con la experiencia de jugar desde el punto de vista de comprar juegos, ¿no? Ya de la experiencia es un asunto muy diferente, o sea, sí es padre el... ¿Cómo se llama? Asumir que tu juego está completito y yo no sé si testeado o... Está redondito y lo vas a disfrutar. Creo que ninguno nos hemos encontrado la necesidad de quitarle o ponerle algo este... Para que no se use, ¿no? No debe haber muchos, o sea... Que por diseño lo tengas que hacer, pues... No sé... Entras a la BGG y hay un montón de House Ruling que... Que no sé. Yo no... Tengo algunos jueguitos en que sí les he metido regla casera de, ¿sabes qué? Esto no se hace así y me ayuda a disfrutar muchísimo más el juego y no siento que lo rompa. Y luego veo algunas cosas en la BGG que la gente hace y me parecen hasta más dramáticas y de todas formas el chiste es disfrutar el juego. Haz lo que tengas que hacer en tu mesa para disfrutarlo. Sí. Voy de acuerdo que es un buen parámetro de compra decir, ¿sabes qué? O sea, yo quiero una cosa chula que no tenga que estar rompiéndome la cabeza para ver cómo lo arreglo y todo. Yo quiero sentarme a abrir el manual a aprender a disfrutar. Pero si ya tienes el juego, ¿para qué te martirizas diciendo, ay, pinche juego, ¿por qué no lo testean? No, pues si hay forma de arreglarlo, arréglalo y disfrútalo. Y partiendo de ahí, pues a lo mejor no es que esté mal y a lo mejor estás mal tú por la percepción que tienes del juego, ¿no? O sea, como esa carta de la Space Base está ahí por alguna razón. Te voy a decir por qué creo que está. Pues no vayas ahí. Te voy a decir por qué creo que está, pero la verdad estaría jugándole a adivinar y yo creo que es más fácil que te adivine este, en caño me voy a morir a que de verdad le atine a esto. No te mueras nunca. Creo que lo pusieron porque es muy difícil tener alguna mecánica de alcance en ese juego. Si alguien agarra encarrerado ya es difícil bajarlo, entonces como que intentaron tener varias mecánicas de darle la posibilidad a los jugadores de ganar. Pero como saben que es una carta rota, lo hicieron prácticamente imposible. Ok. Pues te digo, se vale. O sea, si dentro del análisis del juego decidieron meter esas herramientas o esas situaciones en las cuales te facilita como esto que estás diciendo del catch-up, pues se vale. Por diseño está ahí, te digo. Entonces, pues, ni hablar. Vladimir, ¿cuál es tu...? Es que yo estoy de los dos lados. Yo estoy de los dos lados, o sea, entiendo la idea de Josh, porque sí, o sea, hay juegos que a mí... Bueno, está entre Mario y Josh, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí compro un juego porque sé que no lo voy a mover, ¿no? Pero a veces también hay juegos que me limité porque dije, no, por eso no. Y como dice Josh, o sea, la neta ya lo pagaste, ¿no? O sea, tampoco son baratos como para estarse un amargando la misma experiencia uno mismo, Entonces también como por esa parte también sí lo entiendo, ¿no? O sea, hay juegos que pues sí, tienen un errorcillo o algo y pues sí, nadie más que tú va a saber que se lo estás cambiando sobre todo si juegas con personas que no lo han jugado y entonces pues sí te ayuda, ¿no? A tener esa experiencia. Pero por el otro lado también yo tengo esa onda como de de por algo lo diseñaron así y a mí se me hace cuando encuentro algunos de esos errores a veces se me hace como un error de diseño y ya no me gusta. Entonces sí, podría ser cualquiera de las dos, ¿no? Supongo que también tendría que ver un juego que te guste mucho, mucho, mucho como para mantenerlo a pesar de los errores y hacer eso que dice Josh, hacer house rules o cambiarle cositas o quitar algún elemento. Pero del otro lado a mí también sí estoy medio obsesivo con esa onda de pues así viene el juego completo, así es, ¿no? Entonces, sí estoy de los dos lados realmente. Yo creo que nosotros nos hemos encontrado muchos casos así de amar donde tengamos que que brincar alguna regla o... Pues sí, Puerto Rico a dos fue una de ellas, por ejemplo. Sí. Donde que son cosas que pues que por sí solo no jala, ¿sabes? O sea, al menos de dos no jalaba. Entonces que te tienes que buscar algo para hacer que funcione. Pues nada más eso es lo que me acuerdo. Sí, no, eso sí lo hemos hecho. O sea, por ejemplo, el catálogo... Bueno, le metiste el... le metiste el tile de entrada al... al Rallyman, ¿te acuerdas? Ah, por supuesto, maravilloso. Sí, o sea, es que arreglamos la salida del Rallyman. Ah, no, ya no es como lo quería el diseñador, ya no lo quiero, yo no quiero jugar eso. no. Ah, verdad. No, y eso lo sabíamos, no, eso lo sabíamos. Este, de hecho, una de las cosas que me gustó de Rallyman fue el diseño de los hexágonos, otra vez el maldito tema de los hexágonos, este, que me encanta. tu fetiche hexagonal está cañón. Está muy cabrón. No entiendo, bueno, sí entiendo por qué no quieres tocar cascadia, pero... A ver, cuenta, yo no sé, yo no sé. ¿No te gustan los hexágonos? No, al contrario. ¿Amas los hexágonos? Sí, 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 O sea, los componentes hexagonales es mi locura. ¿Por qué? Afortunadamente hay muchos juegos que tienen, este, que se valen de hexágonos, sobre todo en sus tableros o en tiles para armar tableros, entonces. ¿Y por qué te gustan los hexágonos? No sé, me encanta, yo soy muy geométrico y este, y creo que veo el hexágono como algo muy sólido con muchas alternativas, tienes ocho lados y tienes la posibilidad de que con esa figura llenas absolutamente todo el área, seis lados, perdón, fíjate... ¿Y arriba y abajo son ocho? No, seis. Ah, bueno, arriba y abajo son ocho. Porque algunos hexágonos se apilan también, ¿no? Sí, no. Ah, bueno, ya entendía a qué se refiere, pues sí, sí, sí. Se apilan, pero en ese momento anulas lo que hay abajo, entonces sigue siendo bidimensional, por lo menos en todos los juegos que yo recuerde. Bueno, no, debe haber, fíjate, ahorita pensé, por ejemplo, en el hype que son hexágonos y efectivamente el escarabajo se sube y no está eliminando lo que hay abajo, pero eso que hay abajo sigue ahí virtualmente hasta que se quita. Entonces, bueno, la respuesta es me encantan los hexágonos. ¿Ya conoces Cooper Island? Ya, ya la jugamos. Sí, es cierto, haces niveles de esa forma. Muy parecido al Acropolis, ¿se llama? Ajá. Justo, ¿no? Y es parecido también al Taluba que me encanta, entonces, son juegos muy chidos. Yo no soy tan fan de los hexágonos, el que sí me gustó hexagonal es el Calico. Sí, por supuesto. Ahí está una de las cosas que te platicaba este plan de mierda, o sea, tienes la parte que está, la parte limítrofe tiene seis alternativas para hacer contacto. si tú pones octágonos ocho lados, pierdes contacto en el momento que los pones juntos y solamente hacen contacto dos, son cuadrados en realidad. Si no hacen teselaciones, ¿no? le dicen. No son teselables o algo así. Ajá, un hexágono es perfectamente armable de esa manera. Ya, no lo había pensado, qué interesante. De chiquito le picaron varias abejas y dijo, sí, para nadie. Sí, además en ingeniería, en ingeniería es una de las estructuras más fuertes, ¿no? Sí, sólidas, así es. Por eso si abren su Calax van a ver hexagonitos. No, son cuadrados. Ahorita te mando una foto para que te traumas. le decían así madera de panal, ¿no? Algo así. Bueno, su relleno. Ah, ya, ya, ya te entendí. Si abren es que destruyen, ¿no? Ajá, sí, tal cual. Sí, la parte interna exactamente es la estructura de panal, es cartón. Sí, se hizo todo un desmadre en internet cuando eso salió y todo el mundo así de, sí, ya sabemos. Pues claro. Para el mortal que abre su Calax y ve cartón, sí, se espanta aún. Pues es lo que pasaba entre nosotros los viejos, cuando empezaron a hacer los coches de aluminio, de plástico, las nuevas tecnologías que hay de resinas y de compuestos que sí de entrada dices que ole, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que se supone que lo más sólido es lo más fuerte, ¿no? O viceversa. Y no es cierto, o sea, yo no estoy peleado con eso. No, pues ya tienes tu Calax, cómo vas a estar peleado. Yo sé que lo aceptas, lo amas con todo tu ser. Sí, no, en la casa, perdón, en la casa de mi madre tienen muebles de madera y al cabo de los años terminan pandeándose y terminan, pues sí es madera sólida, pero pues es por lo mismo para muchos años y tienes que darle un chingo de mantenimiento. Entonces, no, mejor un pinche Calax que va a cargar lo que tiene que cargar y que dure lo que tenga que durar, ¿no? Y que te cuesta una tercera parte de lo que te costaría un mueble de madera. Y ese dinero que te ahorras lo puedes gastar en más juegos. Sí, es correcto, conoce ya. O en otro Calax. Para más juegos. Todo es un círculo vicioso. O en el caso de Mario, todo es un hexágono vicioso. Círculo virtuoso es. Ah, listo. ¿Cómo nos vemos, Vladimir? ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? fíjate que No sé, ayúdenme. Ahorita que están preguntándome, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Necesito? O sea, bueno, a mí me gusta mucho entender la psicología de los jugadores de juegos de mesa. O sea, es súper padre, ¿no? Resulta que los jugadores de mesa no hacen decisiones a veces lógicas. A veces tienes que perder para ganar, ¿no? O a veces, o si estás jugando contra alguien novato, pues lo dejas ganar, ¿no? Por ejemplo. No, jamás. ¿Al novato no lo dejas jugar? No, no lo dejo ganar. Lo dejo jugar, pero no lo dejo ganar. A ver, yo sí. Le voy a llevar de la mano, lo voy a ayudar, le voy a decir, ¿sabes qué? Estas son las mejores opciones, yo haría esto, yo haría aquello, tú decide, pero dejarlo ganar, no, jamás. Yo estoy de acuerdo, es una falta de respeto dejarse ganar. Sí, sí, me parece que insulto la inteligencia y la capacidad de la otra persona. Fíjate que yo no soy competitivo, o sea, en los juegos a mí me da igual si gano o no. A mí también, pero yo juego a ganar. No tiene que ver con competencia, o sea, estamos diciendo que le estás enseñando el juego a alguien, se lo explicas, le das unos rounds de aprendizaje, etcétera, y cuando tienes oportunidad le das un chingadazo y le dices, mira, te estoy dando un chingadazo por esto que no hiciste. O sea, sí se aprende, sí aprenden los niños también. Pues te digo, a mí en lo general, de entrada, no me gusta el competidor y cuando enseño los juegos, sí los dejo ganar, o sea, porque de todas maneras son juegos rápidos en los que juegan y ya la siguiente ya sí les voy con todo, ¿no? Pero, este, ah, les comentaba que yo quiero hacer un video que hable sobre los comportamientos que tienen las personas que juegan juegos de mesa que son como muy aceptados, pero que si te fueras a otro lado ya no serían tanto. Yo te voy a dar uno. Sí, sí, sí. Gastar dinero real para comprar dinero falso. Ese es uno. Yo te voy a dar otro. Comprar cartón para enmicarlo. Bueno, pero lo estás protegiendo. Ahí está, ahí está. Esas cosas son las que quiero yo. O sea, se me hace curioso, no se me hace malo, pero se me hace muy curioso porque yo soy así. O sea, a mí me gusta mucho enmicar mis juegos, aunque no lo necesiten. Aunque no lo necesiten, me gusta la sensación de una mica de plástico encima de mi cartón caro, por ejemplo. O me gusta, este, jugar sobre un tapetito de neopreno, aunque no alcance porque no es muy grande. Sí, claro. Pero, o sea, la sensación de arrastrar tus cartas y tus tokens en el tapete para un juego que no está diseñado para eso o que da igual, pero a mí sí me hace la diferencia, por ejemplo. O, ¿cómo organizan sus juegos por tipo, por color, por forma, por mecánica? O sea, todos esos comportamientos. O como Kepa, sí, porque también ya me ha pasado a mí. Ni modo, pero, por ejemplo, si yo lo guardo como Kepa, no me deja contento. Hay sacrificios que hacer, no todos podemos ser como Keti que ordena todo por color. La verdad, mis respetos para Keti. Yo lo intenté una vez y me frustré porque ese azul era más claro que el otro azul y el azul que le seguía era más verdoso. Dije, no, ya, adiós, no puedo. Pues es que ahí es donde te metes al cromático, oye, lo acomodas en croma. Pues yo también he intentado mantener ese control, eh, o de alguna forma u otra hasta editoriales, ¿sabes? La misma rayita de Debir, en la misma posición. O sea, tienen que estar a fuerzas. Todos los juegos ya nos acostumbramos aquí que tiene que estar el texto en horizontal. No, más bien, pues sí, en horizontal a la caja que termina siendo una caja vertical, ¿no? Que se vea la más punida. ¿Y qué haces con los que todo el texto te lo ponen en vertical? Ah, o cuando me los dejan el lado feo. No, no, no. Sí. Hay cajas que tienen un lado feo. Sí. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Sabes qué es lo que sí me da, este, perdón, ahorita te dejo terminar, Mario, ¿sabes qué es la cara de la caja que sí no puedo y lo odio cuando lo hacen? La caja que trae el código de barras y todo ese tipo de cosas. Hijo, que es tremendo. Que eso esté bien. Eso exactamente es lo que iba a comentar porque no hemos llegado al punto de, al hacer una compra, darle la vuelta a la caja para ver los costados. No lo hemos hecho, pero sí al acomodar y al llegar aquí se trata de poner las caras más, este, pues no sé si las más elegantes, las más transparentes, las menos ruidosas, hay unas que más armónicas. O sea, yo no sé si soy el tipo de jugador o el comportamiento, tengo el comportamiento de un jugador, Vladimir, de la exigencia en cuanto a la elegancia. No, sí, totalmente. O sea, es parte de, o sea, si tú vas a coleccionar algo, es una conducta bastante bonita, yo diría, porque un coleccionista se vuelve coleccionista en el momento en el que comienza a tener un gusto particular por algo. Cuando tú ya le ves lo bonito a cosas que nadie más le ve y dices, voy a guardar, voy a coleccionar eso, ya eres un coleccionista. No tienes que tener muchas cosas, pero por ejemplo, si dices tú, yo tengo estos cinco juegos que si los juntas de lado se me imagina algo o por ejemplo hace un arco iris o son todos negros o sea, ya estás viendo cosas que para ti tienen valor que para nadie más o para muy pocos a lo mejor o un porcentaje de la población tiene ese mismo gusto e interés, pero es bastante motivante, es bastante entretenido. A mí me encanta, me choca mi limpiar mi casa, tengo que hacerlo, pero a mí me encanta limpiar mis juegos, por ejemplo. Ok. Y eran llenos de polvo más, ¿verdad? ¿Eh? Ay, y cuando el popo que te petulzan, pues todavía te lo... Ah, sí, no, y olvídense, cuando fue el popo quería gritarle al volcán porque sí, o sea, fue esto horrible, era polvo durísimo, este, como tierra literal, entonces sí, sí. No, pero aparte es de ese polvito que raspa más que la tierra. Ajá, si no lo tumbas de lado y luego ya le pasas el trapo, se raya. Es abrasivo. Entonces eso es lo bonito, a la vez de que, o sea, imagínate que coleccionaras croquetas de perro. Uy, publicidad para la... Me lo quise imaginar pero no pude, pero bueno, dale. Está cañón, ¿no? Porque, o sea, no le ve sentido, ¿no? O sea, bueno, y llega alguien que colecciona croquetas de perro y te dice, bueno, pues yo colecciono las de bolita y las de figuritas y tengo esta rara que solo sacó Nupeka una vez que son triangulitos en vez de huesitos. Y esta que parece Jesús y cierra los ojos. Ándale, tengo mi colección de croquetas de personajes famosos, ¿no? O sea, solamente para la persona, solamente para la persona significa, pero significa mucho. Y estamos hablando de croquetas de perro, pero yo estoy seguro que ustedes tienen, como yo, un juego que significa mucho. A ver, ¿cuál es tu juego? Mi juego que significa mucho para mí, por ejemplo, Zombie Dice y Hypur. Zombie Dice es horrible y es un mal juego. De hecho, al menos se me hace horrible y se me hace bueno dentro de lo que propone. Yo ya no lo he jugado, te digo, desde lo compré y lo jugué un ratote, pero después ya no. Pero me gusta porque, por ejemplo, los dados me gustan, me gusta porque es una latita, me gusta porque fue de los primeros que jugué. O sea, tiene muchos elementos como más sentimentales que aunque ya no lo juegue, ahí lo tengo, pero ahí lo tengo siempre. O sea, ya tiene un valor como por encima de lo que pudiera costar el juego. No lo tienes por juego, lo tienes por las memorias que te trae. Y también cuando se presta, o sea, si se llegase a prestar, pues ahí lo tengo, ¿no? O sea, son las cosas esas que te dicen por eso no lo voy a tirar, ¿no? O por eso, no, tirar no, olvídalo, pero no lo voy a cambiar o a vender. No, si lo tiras mejor, este, reusa los dados. Sí. No, sí, no, tirar, creo que esa palabra no está en el vocabulario de los jugones, el tirar. No han tirado ningún juego ustedes, hasta donar, quiero creer. Hasta donar. No, por supuesto que no. Yo sí. A la basura. Sí, tal cual. Pero ahí les va, tengo una justificación que a lo mejor no es nada válido, pero yo tengo el juego de Downforce y me encanta y descubrí que le caben los carritos de Mario Kart de Monopoly y dije, esto es una chulada, lo necesito. Me fui y me compré el Monopoly de Mario Kart, puse los carritos y el tablero de la caja de Mario Kart del Monopoly y dije, adiós, no los necesito nunca más. Y me quedé con los carritos, los dados y las monedas de cartón porque pues para algo han de servir. Pero sí, el tablerito se fue. Y la caja. Ahí te diste mal, oye. Yo he estado tentado. Te podrías haber guardado el Monopoly. ¿Para qué? Si no lo voy a jugar. Pero pues ya eso tomas en la colección, oye. No, yo no, 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 no. Fíjate que tengo, necesito espacio. Tengo que admitir que yo he hecho ese análisis, este, Jorge. Hazlo. O sea, de repente ves alguna oferta y ves un pinche juego de 300 pesos, 500 pesos. ¿Sabes cuál ejemplo me acordé? No sé de qué. Y lo compras por componentes. Sí, o sea, oye, estas maderas están chingonas. A ver, yo también lo he pensado algunas veces. Lo he pensado, o sea, nunca lo he concretado. Perdón, Omar, ¿ibas a decir algo? El Gloom Heaven, ¿cómo se llama? El que tú no se llamas. Founders. Founders of Gloom Heaven. El Founders of Gloom Heaven. Lo compró, porque, sí, lo compraste porque tienes la intención de robarte, como es para siete personas o algo así, tiene siete colores, tiene sus mipos personalizados, entonces los quería robar de ahí. A ver. Bueno, alguna vez lo pusimos como posibilidad. alguna vez lo pusimos, exacto, sí, 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 pero vaya, es un buen juego y ahí se queda. A lo mejor, mira, como comentario, incluso cuando sacas un juego, y yo lo he hecho varias veces, según me acuerdo, dices, oye, esto hasta si no nos gusta se pueden utilizar o se pueden reutilizar tales o cuales elementos, ¿no? o sea, se vale, pero te digo, creo que no ha pasado de ser un, de tener por ahí un ambiente un poco enfocado a la posibilidad y no tanto a concretarlo así o comprar un juego así, creo que no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, pero se podría, porque de repente hay juegos muy baratos. Hice lo del Monopoly y es lo único que he hecho, pero de ahí en más, hay veces que, ya cuando no quiero un juego en la colección y no se vende y no se mueve y nadie lo quiere ni regalado, digo, y si le saco las piezas, pero todavía no llegué, todavía no lo he hecho, a un juego así moderno. Ah, mira, así moderno. Ahorita, ahorita me acordé, ¿sabes cuál? Pente. ¿Cuál? En algún momento compramos un pente, no sé, es un juego de tabla, por ejemplo, búscatelo, que tiene unas piedras tipo cristales. Ya, parece como un juego. Esas piedras tipo cristal, cada botecito te cuesta, no sé, 200 pesos, y trae cuatro colores. Para los que nos están escuchando y no quieren buscar pente, imaginen que son los cristalitos de pecera. Ándale, exactamente. Esas fichitas, o de maceta. Es como los cristales de sagrada, ándale. O de maceta, ¿sale? Ándale, los transparentes de sagrada, ok. De esos trae cuatro colores y trae, me parece que 30 piezas de cada color. Entonces, alguna vez me encontré el pente, el pente me gusta, es un muy buen juego, me gusta el go, me gustan esos abstractos, pero también guardamos esas fichas aparte, no dentro de la caja del pente, porque de repente las hemos reutilizado. Si no mal recuerdo, Omar, en el gugong, usamos las piedras verdes como esmeraldas. Yo también le compré, bueno, pero yo le compré de las piedritas esas de manualidades, de... Ándale. ¿Cómo se llama? Ah, de pecera. Se me está abriendo la palabra. De pecera, ándale. Sí, 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 y las tengo con eso para simular la jade. Lo más loco que he visto y que tengo ganas de hacerlo algún día si la economía me lo permite es sustituirlo con pedacitos de jade de verdad. Híjole, ¿qué te digo? Sí, es que mira, hay muchas piedras. Hace poco estuvimos en un vivero y hay piedras para que se utilizan como sustrato en las macetas y algunas son bellísimas. O sea, inmediatamente te dices esto lo pones como si fuese piedra o como si fuera mármol o como si fuera... Lo pintas de negro y se convierte en un carbón. O sea, es el tipo de elementos que con un poquito de imaginación y bien poquita lana puedes hacer los componentes de luz. Sí, sí, totalmente. A mí no me pueden soltar en una tienda de fantasías Miguel porque salgo con algo y nunca creí que iba a decir eso y ahora los juegos de mesa me han llevado a eso. A mí me gusta ir a fantasías Miguel porque ahí venden esas piedritas pero solamente... Las cajas también. Ah, sí, sí, o las botellas. Venden las cafés, las verdes, blancas, azules y si tienes suerte a lo mejor unas como color tornazol. Patrocínanos fantasías Miguel. Tienen mercado que no sabían que tenían, ¿no? Sí, yo creo que... Y lo peor de todo es que he hablado con muchas personas que juegan y sí, tal cual, me das en segunda de sí, 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 fantasías Miguel, voy y me compro una cajita o voy y me compro esto que a lo mejor sirve como componente de esta otra cosa y es que es de luxificación barata. Sí, sí, ya lo hemos platicado aquí que esas tiendas pueden ofrecer algunas alternativas a muy bajo costo para dar soporte a eso que está alrededor de los juegos. Está muy chido. Oye, ¿esto qué está reflejando en nuestra personalidad, Vladimir? Ah, pues lo que te iba a comentar, o sea, parte del... es que es el hobby. O sea, como está dentro de un hobby y no nada más es que lo hace una persona, sino muchas, se justifica, ¿no? Como esto de ir a fantasías Miguel, también a mí antes me chocaba, se me hacía súper aburrido y era así como de a ver qué encuentro, ¿no? Entonces, eso es lo que... Por eso les decía que eso se me hace muy curioso, o sea, es como... Son comportamientos, si lo quieren ver de esa forma, que no tenías, que no sabías que te gustaban y que ahora te gusta tenerlos y que mientras no gastes dinero de la quincena en cosas de tu hobby... Mientras no tengas que comer sopa de troquel... Exactamente, ¿no? O sea, no tengas que hacer milanesas con lo que te sobra de los juegos, este... Está bien y tiene sentido dentro del hobby, o sea, tiene sentido el tener piedritas de más. A mí me gusta, por ejemplo, este... en Princhos, ¿Prichos se llama? ¿Prichos? ¿Dónde está el supermercado? Ajá, ahí venden unos cuadritos de plástico que sirven para agarrar los componentes que yo no sabía y que me regalaron unos y que me gusta tener nada más porque sí, ¿no? Porque no hay necesidad de tener eso en muchos juegos, pero me gusta, me da esa... ¿Cuáles cuadritos? Son unos cuadritos, es como una bandejita cuadrada con las bases redondas de plástico y hasta eso son bien duras. Entonces, este... ¿Te parecen como ceniceros? Ándale, de colores transparentes. Ok, ok, ya. Esos, esos, por ejemplo, están súper para todos los componentes chiquitos y no se necesitan, o sea, tú los puedes jugar así en la mesa sueltos, pero se siente distinto cuando ya están ordenados. No sé, te han caído componentes de la mesa así en exceso chiquitos, ¿verdad? No, yo creo que no, también, pero... Por eso dices que no se necesitan. No se necesitan, pero sí se necesitan. No tienes esas cicatrices. Ese trauma, ¿no? Este... Yo hasta la fecha no sé si perdí o no perdí una pieza porque no he querido contarlo. Se me cayeron... Así de esas veces que abres la bolsita y como que está medio dura o algo pasa y salen volando las piezas. Son unas maderitas de un juego que no voy a decir porque sé que alguien me va a decir tiene tantas piezas y voy a tener que ir a checar. A contarlas. Ajá. Hasta la fecha no sé si se murió una o no. Yo tuve que contar los cuadritos del King of New York, los de energía, por ejemplo. Porque yo no podía vivir sin saber que sí efectivamente tenía... Creo que son 50 y yo no podía vivir sin saber que tenía 49, por ejemplo. Yo no sé porque ya mezclé King of Tokyo con King of New York entonces ya no tengo idea. Hay que les cuento en otro tramo de nosotros, oye. Contar los componentes y si no se cuentan los componentes no se pueden. Sí, es correcto. Malditos enfermos. No, al menos a la llegada. Al menos a la llegada. En el unboxing se cuenta todo. Porque ha pasado que faltan cosas. Sí, sí, sí. Sí. A mí, fíjate, tengo dos anécdotas de que me han faltado componentes. Bueno, tres. Una en la que ya de plano dije no quiero pasar por todo el desmadre de que me manden los componentes entonces no hice nada. Otra donde me mandaron el componente y luego hubo una falla de comunicación interna en la compañía y me mandaron doble. Por eso tengo medio deck de Terraforming Mars. Si a alguien algún día le falta medio deck de Terraforming Mars me habla a ver si es la mitad que tengo repetida. Y luego otro que yo ni me acordé. O sea, hice la solicitud. Me dijeron ah, sí, te lo vamos a mandar. Pasaron meses ni siquiera sabía ya, ya no me acordaba y de repente un día llegó el cartero y me dice ¿para qué te paro usted? Y ya, sobrecito, lo abro, veo las piezas que me faltan y fui feliz. Yo compré la Big Box de Carcassonne y los meeples amarillos. Un meeple amarillo viene quemado. Su cara está quemada. Si yo te contara en mi Lords of Waterdeep tengo unos meeples pegados. O sea, de esas veces que la pintura no estaba del todo seca. o la temperatura, ¿no? Se quedaron pegados. Hasta la fecha no los he podido despegar. Entonces, ya sé que el amarillo no se juega en determinadas cantidades de jugadores porque le van a faltar meeples. Y es que esos tienen una figura bien distinta, ¿no? Son más larguitos. Ni siquiera los puedes reemplazar con otros. A mí no me gustaba el amarillo. Yo odio el amarillo. Fíjate que a nosotros nos ha pasado. ¿Por qué lo odias? No me gusta el color. Estéticamente no. Fíjate que a nosotros nos ha llegado alguno que otro elemento también así medio deforme, ¿no? No recuerdo puntualmente dónde, pero creo que hay uno de los trenes de Rider Rails que venía a la mitad, y hay un burrito también de Coffee Traders creo que también algo tiene. Ah, pero Coffee Traders viene roto de todo. Ajá. Sí, la verdad. A René también le pasó. Pero fíjate que ahorita que lo mencioné le mando un saludo al buen René a Renos Durán de Caeru Games. Él decía que también tiene por ahí puteado unos meeples pero él los guarda, o sea, no pide reemplazos porque los ve como como algo que les da personalidad. Digo, cuando cumplen su funcionalidad, ¿no? Voy a poner este gato sin cabeza. Exacto, entonces como que le da su propia no sé. Sí, normalmente cuando esos vienen rotos o así veo si los puedo arreglar. Por ejemplo, los de Coffee Traders venían rotos las colitas de los gatitos y me puse a pegarlas con cola loca porque encontré las piezas ahí mismo en la bolsa. Ajá. Sí, los pobres gatitos que los extorsionan por su caca. Es la verdad. A mí me gusta a mí me gusta pensar que mi mipo de amarillo quemado de Carcassonne es un granjero que tuvo un accidente un incendio y por eso quedó así deforme. Y ya con eso me calmé. Salvó su granja. Sí, ya a costa de eso perdió su cara, ¿no? Pero todavía puede granjear. Pero cuando sí me faltan cosas esas normalmente sí lo pido y en especial cosas que no puedo sustituir. Por ejemplo, los que me tardaron años en llegar pero al final llegaron fueron unos standees de acrílico del juego de Bagranson. Ok. Coticé a hacerlos yo por acá y me salía carísimo entonces pues ya y no me voy a poner a imprimir medio deck de Terraforming Mars ¿estás de acuerdo? No, pues no. Por supuesto. Luego me voy a quedar con arte más bonito y voy a querer todo así y pues no. Pero a ver Mario ¿cuál sería tu jueguito tesoro? Así como como Vladimir nos presumió su su zombie dice que yo le metí expansiones a ese juego. Así cualquiera o tienes tu favorita. No, pues hay unas que están mucho más bellas que otras pero creo que en general eso. Pero también tu juego con... Mira hay juegos que que tienen una representación que es más emocional que en realidad que lo que es el juego ¿no? Ajá. Ajá. Dominant Species me encanta. Está horrible pero es buen juego. Es muy buen juego y es completamente artístico cuando ya está ocupado el tablero y hay muchos jugadores. O sea cómo está bulliendo ahí de cubitos y cómo vas armando los hexágonos por cierto. Ese me gusta mucho. Obviamente todos los este los juegos de cajota grande y pues juegos que ahora ya le ponen mucho más atención a la parte pues artística ¿no? de incluso de ergonomía ¿no? con sus insertos etcétera que los hacen ver mucho más bellos este hay muchos hay varios juegos hay varios varios Ahorita que mencionaste insertos termina termina no 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 precisamente iba a hablar de insertos porque se está convirtiendo en un estándar aquí en casa o sea sí tengo una pregunta para Vladimir que me da curiosidad dices que en mi casa todo ¿no? lo más que puedo si puedo sí ok ¿qué haces con los insertos donde no caben las cosas en mi cara? los modifico ok es un poquito más de lo que yo estoy no, yo los tiro no, no, no mira por ejemplo el inserto de Centuri no cabe en mi cara entonces lo que hice fue cortar precisamente el pedazo de en medio y junté los dos pedacitos donde están los cuenquitos entonces de un lado tengo esa charolita con cuenquitos y del otro lado le puse con foam board ¿se llama? un espacio para las cartas y las piedritas y ya así los modifico o consigo por ejemplo en mi uno que no tenía que ser en mi cara que es el Star Realms ¿cómo no? esa cosa se manosea más que algunas personas pero ya no cabe en su cajita entonces ah bueno, sí entonces le compré una caja aparte un portadeck ¿no? por ejemplo o ¿qué otro? ¿qué otro? ¿qué otro? yo es muy raro el inserto que modifico la verdad es mucho me frustro y digo ah ya y lo tiro y ya pero pero tengo que decir que muchos de mis juegos yo en Mico cuando es estándar en Mico con Dragon Shield entonces Dragon Shield viene en cajitas de cartón y muchos juegos esa cajita le queda perfecto y justo a la medida de la basecita y entonces ya me da soporte porque aparte yo guardo en horizontal yo en Mico por ejemplo en Mico el de Rocketeer el juego del Rocketeer en dos colores porque uno es las cartas de los malos y uno es las cartas de los buenos y lo puse en su cajita de Dragon Shield y ya esa es otra obsesión que me gustaría no tener yo no en Mico ya con micas de color me gusta tener el arte del juego de mesa entonces en Mico con transparentes sí a mí sí me gustan mucho de colores como también vengo de Magic pues me gustan mucho las micas de colores entonces cuando puedo si se pueden micas de colores mejor sí yo también pero luego sentía que le quitaba identidad al juego entonces ya es raro el juego que tengo en micado con micas de color pero ese es un trauma que espero nadie comparte conmigo Omar les puede platicar acerca de mis logros modificando insertos a ver a ver y habilitando espacios por ejemplo yo nomás sé que las dos bueno no sé si haya más para los dos expansiones del Fantastic Factories entraron ya enfundadas en la caja del base nada más entonces sí se han hecho maravillas para hacer que equipan las cosas y bien o sea creo que han sido habilitaciones bien hechas o sea pues no sé se me da y luego como utilizamos las cajas de trooper en muchos juegos o sea en vez de utilizar bolsas de cipro que haya vientas entonces luego esas cajas no caben en el inserto entonces les tienes que hacer una pequeña ranurita para que entren yo hice lo mismo yo hice lo mismo yo compré una cajota yo compré una cajota no me es de Walt una cajota de Walt así gigante amarilla para mis miniaturas de X-Wing y una trooper que le tuve que cortar así como dices tú los divisores para que entraran los cartoncitos de X-Wing ok sí sí tal cual entonces como que hay cosas que se pueden hacer como para que entre todo bien bonito y a poco no se siente bien padre cuando entra todo en su caja y de repente sale otra expansión y dices maldita sea sí sí se tiene que hacer la adecuación ahorita ya precisamente la que llegó de Wingspan y de Dunimperium me van a tener ocupados un par de días este pero vale la pena o sea nada más hacer la habilitación para que ¿qué material usas para hacer tus insertos? para que quepa todo cartón ok utilizo cartón ha de ser como de 2 milímetros 2, 3 milímetros tú sabes Mario ahorita que yo estoy tratando de alejarme de cutters y cosas así sí lo sé sí sí mejor mejor cuídate hemos usado foam board para algunas cosas hemos usado pero o sea no tenemos una metodología o sea realmente lo que hay una cosa que sí es invariable que siempre le hacemos cajitas a los decks de cartas ah que padrísimo este o sea tenemos ya nuestros hay un sitio web que por cierto les recomiendo lo tengo ahorita frente a mí que se llama ok template maker o sea template maker con k punto nl ah ya ya y tiene muchos muchos modelos de cajas y tiene ahí un un la capacidad de que tú le metes las variables de medidas y de que tanto solapan los bordes que tanto quieres redondear los uñeros etcétera le das el diseño completo y eso ya te lo pone como una imagen png transparente que tú imprimes y que luego recortas o que puedes llevarte a una a una impresora perdón a un corte láser y una cajita hexágona ya sé ya sé que te voy a meter el regalo de cumpleaños Mario híjole y este y entonces es muy padre porque de un lado imprimes la caja y del otro lado imprimes el arte del juego ¿no? o la portada entonces pues ya cuando lo recortas y la armas te queda una cajita que hace cuenta que es el juego que genial mi meta es es hacerle el inserto al red cathedral pero yo o sea no buscar imágenes en internet sino yo medirlo y yo diseñar mi versión ¿no? ah diseñale otra caja más fácil no te es que eso es lo padre no te va a caber completo bueno no ya tengo la expansión no 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 va a tener que ser en dos ¿no? o sea pero a mí me gusta esa parte o sea medir y sacar la cajita y ponerlos todos y estar estar quebrándome la cabeza ¿no? de cómo encaja o cómo lo voy a usar porque la expansión sale menos que el juego ¿no? para mí entonces tiene ese chiste de decir ah pues cuando esté se va a ver bien padre o sea esa satisfacción de de tener tu tu propio inserto personal y que se adecue a tus necesidades a mí me gusta un montón ¿has visto el inserto de 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 Ultimate Raider? no Ultimate Raider Roads este chécalo igual te da inspiración de cómo administrar las expansiones y el juego base a ver a ver a ver te lo voy a buscar pero a ver retomando un poquito porque ya nos desvariamos con nuestras con nuestros amores nuestros traumas y demás ¿qué juegos tú has visto que funcionan bastante bien así como el Dixit y por qué? o sea ya nos dejó nos dejaste en claro que el Dixit pues tiene todo lo necesario para triunfar no nada más como un juego de mesa sino como una herramienta psicológica ¿hay algún otro? o sea porque a mí se me viene a la mente de ese estilo está Mysterium ¿no? pero a lo mejor no pues a lo mejor ahora como dicen me van a decir en los comentarios es que mira bueno ¿o qué buscas? ¿tú qué buscas en un juego de mesa para? fíjate que mi idea normal para comprar yo un juego primero es mi familia o sea mis amigos que no son jugones y mi novia que tampoco juega mucho entonces si es un juego rápido sencillo y que está muy colorido muy bonito ese es como el que se va el que toma mi decisión ya después los míos ahora sí que los míos que ya son más como este el Red Cathedral o cosas así ya esos ya los compro por puro capricho ¿no? pero los que sí funcionan muy 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 bien te digo me van a decir en los comentarios pero es Pit Pit es el juego y está hecho ya está desde hecho el mío porque es encajado en todos los lados donde yo lo he probado por siempre y jamás en todos los lados ha hecho buen desmadre entonces por ejemplo Pit aunque no es aunque sea de Hasbro aunque sea comercial aunque sea viejito porque también ya es como de los 50 te ascribe el juego el Pit siempre siempre lo ando cargando siempre lo ando cargando y otro así a mí me gustan por ejemplo mucho los juegos portátiles entonces el el Love Leather también y ahorita me voy a imprimir me hice yo mi propio Coop también o sea así juegos que puedo tener rápido chiquitos y que y que se pueden jugar varias veces ese es mi tengo o sea tengo secciones dedicadas a solo esos juegos porque si o sea siempre estoy buscando ese tipo de experiencias con mi familia ya si yo voy a escoger un juego en particular a mí me gusta por ejemplo el Lords of Waterdeep es de mis favoritos por siempre ¿con la expansión? sí inclusive la expansión la tengo en 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 Steam en Steam si lo tengo con las expansiones en físico nada más el base ya te vamos invitada es que la interacción que se da cuando ves que alguien agarra la corrupción que no querías que agarrara porque ahora estás perdiendo el doble de puntos sí pero fíjate yo no he visto la expansión o sea apenas si pude conseguir el el Lords of Waterdeep porque yo no lo había visto en suelto pues aquí en Puebla no hay alguien lo vendía y este dije pues sí lo compro pero el el de la expansión que tengo en Steam es porque lo juego con amigos a distancia que también les gusta un montón sí y la y la expansión obviamente sí ya o sea ya es de ley no es la de corrupción está padrísima ya 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 se están compartiendo el link y cómprala pues así debe ser así debe ser sí claro y está hasta 24 meses de 50 pesitos al mes pues oye cada vez que pagues le das una partida y ya con eso desquitas el precio fíjate que retomando el el punto que ahorita estaban platicando estamos platicando de hacer una evaluación de tus rivales creo que todos lo hacemos en mayor o en menor grado porque forma parte de la experiencia este y creo que en el caso de los euros que son los que nos nos gustan por acá y y lo hemos platicado también hay una hay una capa en la cual por lo menos yo profesionalmente si se me antojaría jugar con clientes compañeros y con con gente de 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 una cuestión profesional porque usted deja ver mucho de 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 las personas con las que juegas ¿no? ¿cómo es su interacción? ¿cómo es su toma de decisiones? ¿cómo es su tolerancia a la frustración? ¿cómo cómo hace una planeación al corto plazo o a largo plazo? y hay juegos que se prestan para unas cosas y otros para otras algunas este pues se vuelven en en cómo hacen su planeación propia y cuando les pones algo que les altera eso pues se vuelven locos ¿no? y ya no saben qué hacer y tienen que apelar a la táctica y a lo mejor no la dominan tanto y viceversa ¿no? hay quienes pues no tienen o no se ve que tengan algo planeado hacia el final pero en el medio hacen unas locuras muy chidas para para estar teniendo logros a mitad de la partida entonces yo estoy de acuerdo con que se tiene que que tomar en cuenta esa parte para cuando juegas o sea por eso es que los juegos no son para todos ¿no? o sea no todos los juegos son para todos porque pues algunos si somos extremadamente pues meticulosos o no sé cómo decirlo más mamones para ser claros en cómo se desarrolla una partida que no o sea no quiere decir que no disfrutemos un King of Tokyo o que el Bonanza por ejemplo lo disfrutamos un chingo ah sí este son juegos diferentes ¿no? nada más vi el odio de Omar cuando no le quise cambiar el frijolito sí porque este pues no estás acostumbrado a eso en un nivel de juego recuerdo de Vietnam pues así es así es el mundo real entonces es chido irte dando cuenta de cómo diferentes juegos te dejan diferentes sensaciones diferentes experiencias pero también te aprendes a conocer para pues decir ay güey a lo mejor no me gusta porque no soy bueno en eso pues que se convierta en un reto para desdoblarlo ¿no? y no putearlo a la primera entonces ahí va la invitación para que se hagan un poco más conscientes de esas capas ¿no? se vale decir que un juego no te gusta y que lo critiques con argumentos pero lo que sí no se vale es ah sí pinche juego feo y ya y no des argumentos ¿no? o sea esa opinión sí no se me hace valiosa para nada ¿no? o sea si no te gusta dime por qué a lo mejor lo que tú describes como algo malo para mí es algo positivo o a lo mejor justo le pegas al clavo de lo que a mí no me gusta y me ayuda tu opinión pero esa opinión de despreciar al juego nada más porque sí o también es decir ah sí el mejor juego del mundo y no dar más argumentos o decir por qué profesas tu amor incondicional por Five Tribes perdón me proyecté este si no me parece valioso me gusta me gusta el Five Tribes pero no yo no sé por qué diablos pero lo amo yo no soy incondicional con los juegos porque en algún momento también te encuentras con que el juego que te emociona y te fascina etcétera híjole no es para ahorita porque te vas a llevar medio a explicarlo una hora entonces híjole pues no me encantaría pero no o viceversa también hay juegos demasiado volátiles o demasiado rudos en el estricto sentido del desmadre que se echa y pues sucede que estoy con con alguien que en esa capa pues no más entonces sí que se puede sentir hasta agredido cuando en realidad simplemente es la misma naturaleza o intensidad con lo que juegas el juego sí yo tengo muy buenos cuates que son jugadores de juegos pero son jugadores de cantina de dominó o jugadores de ajedrez o jugadores de este sequence o de este tipo de juegos el mismo Go o el mismo Pente que les comentaba entonces este pues cuando se habla de juegos de mesa si tú lo invitas entiendes que tú le vas a sacar algo más o menos ahí del estilo y de a poco le vas a ir metiendo cosas pero si le pones un King of Tokyo te van a decir pues hello hello porque así es güey ni modo entonces esa adaptabilidad tienes que tenerla en cuenta por eso insisto los juegos de mesa no es como la música o sea más bien es como la música tú puedes decir te gustan los juegos de mesa si ¿qué juegos de mesa te gustan? no puedes contestar todos todos los juegos de mesa no no es cierto me gusta el cine ¿qué cine te gusta? me gusta todo el cine es cierto güey es falso entonces por eso tenemos que pues ser naturalmente selectivos de lo que nos gusta o no y no quiero decir que si no nos gusta sea malo como bien lo decías si también no sé si a ustedes les ha pasado pero el estar jugando juegos de mesa bueno ya llevo bastantitos años me siento viejo pero hay algunos comportamientos que no sabes que tienes o comportamientos que ya ya te conoces pero que no sabías que podían ser tan pesados o que podían mejorar o cosas que que al estar jugando te vas dando cuenta de ti mismo y que te ayudan a ser un poquito mejor a mí me han dado muchísima paciencia los juegos de mesa en especial durante las explicaciones y otra cosa que también me han hecho bastante es medirme en la cantidad de sarcasmo que suelto luego porque hay gente que que no se lo toma broma y que se lo toma ofensa entonces también así como ok mídete mídete pero si no me den cuerda por favor sí mira es como en la vida real o sea yo también en las pláticas a veces soy muy muy incisivo muy ofensivo pero siempre queda claro que es como expresión nunca es como ofensa ¿no? este entonces sí pues de repente pues das un manotazo en la carta y dices chingada madre no me dejaste o puta madre no sé qué hacer y le pegas a la mesa etcétera porque pues la emoción es así y en las juntas de negocio es lo mismo y no quiere decir que sea contra ti o que sea personal o que seas un desdichado ¿no? entonces si es cierto lo más importante es estar consciente de que son indicativos para darte las alertas necesarias si es que algo tienes que modificar o cambiar ¿no? oigan pero ya no respondieron la pregunta de Josh yo dije el mío que sí funcionaba ¿cuáles son los de ustedes? también hay igual yo lo puedo implementar por acá ah no ahí sí te la voy a de ver porque yo no veo los juegos de mesa de la misma forma que tú no pero que que sí funcionan en todos lados o sea como el juego ah algún juego que funcione en todos lados no yo no yo tengo varios como para diferentes secciones a ver a ver si sé que a las personas les gusta estarse molestando y así medio agresivo el king of tokyo ese siempre funciona así cuando las personas quieren atacar porque aparte me encanta que no se siente personal es así como ah pues estás en tokyo lancé y salieron garritas lo siento ah no yo estoy en tokyo le pego a todos parejo entonces nunca se siente personal todo el mundo se divierte y da la oportunidad de jugar pasivamente para quien no quiera meterse a los trancasos claro que como se lo dije a Jota en este podcast qué cobarde yo creo que Omar ahí va a estar de acuerdo pero acá es esos juegos jodedores y donde sí puedes interpretar que a veces es personal es el survival así es cierto pensé el mismo sí sabes también que me funciona mucho cuando una persona está un poquito renuente a los juegos de mesa normalmente me ha pasado que están renuentes a jugarlo porque han tenido malas experiencias con el Monopoly que dura mucho con el Uno que se la pasan fregando a los demás me encanta ponerles juegos cooperativos algunas veces no funciona pero cuando funciona me encanta porque se les rompe todo el paradigma que tenían de los juegos y se les abre los ojitos de qué más hay y ya cuando te preguntan qué otro hay o qué más hay ya está del otro lado y ese y los juegos cooperativos me han ayudado muchísimo con esa partecita órale sí fíjate eso no lo había pensado a mí a mí en lo personal no me gustan los cooperativos porque es como meh pero es precisamente no aunque no soy aunque no soy no soy competitivo pero pienso que lo esencial del juego de mesa es enfrentarse a otro no no lo había pensado sí debes tener un sentimiento particular del momento para jugar un cooperativo o sea tienes que cambiarte el chip forzosamente no lo puedes ver igual que el único cooperativo que me gusta de acuerdo es la resistencia es como cooperativo pero oculto ándale ajá sí 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 la resistencia es cuál es el que uno son espías y tienen que votar que sí o que no no sé si has jugado secret hitler es la misma mecánica sé que sé cuál es el secret hitler pero no nunca la he jugado pero sí habrá que voy a investigar qué es ese a mí me gusta para grupos grandes ya fíjate uno de los que pensé en el que con la pregunta que hacía de uno que funcionara iba a decir cámara roll porque pero ni siquiera lo hemos sacado dos veces ¿no Mario? o algo así son dos pero han sido han sido partidas muy chidas ajá está divertido al menos con las personas con las que lo hemos intentado estuvo divertido vaya pero justo es un cooperativo entonces por eso me llamó la atención ¿ese de qué tratas? es una producción una película ajá o sea tal cual es de que tienes que crear tus stages para grabar escenas entonces hay unas cartas de escena que te piden no sé que pongas unos dados acomodados de cierta forma y entonces tiras la escena pero al final de cada turno sacas un problema y entonces te dicen ¿saben qué? ahora ya no puedes hacer esto y tienes que resolver el problema y etcétera es la simulación de hacer una película entonces es de las que más nos gusta sí, está bueno lo voy a checar cámara pero quieren saber cuál cuál es mi cooperativo favorito no no lo quieren saber no sí, sí, sí me lo guardo ya nos vemos me lo llevaré a la tumba muéranse todos cuál es iba a decir mi cooperativo favorito es two player talk pero ya no estoy seguro ya ya el sentimiento acaba de ser machacado pero bueno entonces aquí ya se están rompiendo amistades y todo antes de ya vamos a cerrar esto porque ya estoy llorando aquí no están viendo pero se escuchan mis lágrimas caer pero antes de despedirnos es que le estás jugando mal George pues es competitivo o sea pues que no te ha quedado claro no, no, no pues me hubieran dicho ya no los voy a etiquetar en nada y yo cada semana pensando en sus y en sus intros cómo cómo halagarlos insultarlos con una sola frase pero bueno antes de despedirnos Vladimir cuéntanos qué hay de nuevo qué se vecina para la teoría del juego igual comparte todas tus redes donde te pueden encontrar este es tu momentito publicitario ah bueno muchas gracias bueno creo que ahorita lo que se viene primero es bueno esto va a ser después de la mega XP viene la mega XP estamos grabando en el pasado para el futuro entonces para ese momento espero ya ver voy a llevar unas copias de mi juego o sea no son tantas tengo como 15 copias de mi juego porque apenas estoy haciendo estoy viendo las cosas de producción y toda esa onda entonces espero que a lo mejor me compren unos 3, 4 ¿no? quien me llegue a ver en la feria que se me acerque eso por una parte por otra saqué un kit de desarrollo de juegos de mesa en el canal entonces es una cajita que puedes hacer con cartas para saber cómo diseñar tus cartas o losetas tokens cosas así eso está gratis en el canal se lo pueden descargar todas las personas es de licencia abierta se pueden modificar todo lo que quieran ¿qué más viene? ah bueno voy a retomar mi podcast también espero que los pueda invitar en alguna ocasión también ya sabes a lo que te atenes mira este par de canijos que en mi propio podcast me dan amor sí sí pero sí espero tenerlos también ya lo voy a retomar en sentido muchas gracias este ¿qué más viene? pues ah bueno entré a un a un como curso de diseño entonces pues también por ahí lo tengo que meter y creo que ya creo que ya nada más en las redes en las que me pueden encontrar es youtube.com diagonal la teoría del juego y en bueno facebook que es facebook igual facebook.com diagonal la teoría del juego que es donde estoy más activo creo y instagram instagram también creo que es diagonal la teoría del juego me pueden encontrar también por cualquier cosilla pero facebook es donde estoy principalmente más atento y que es donde estoy intentando también hacer videos como más de divulgación como el último que antes del kit hice uno sobre las siete razones por las que un neuropsicólogo recomienda jugar juegos de mesa por ejemplo entonces también ese me gustó mucho y creo que quiero darles enfoque al canal como más educativo en ese sentido pero desde lo que yo conozco super eso está chingo si estuvo muy bueno vayan a checarlo ese fíjate que me tenía como penita les digo o sea como como que no lo sabía juntar entonces me gusta porque si he tenido muy buena recepción en cuestión de vistas para los estándares de mi canal si se si se está viendo bastante bien entonces este yo creo que lo voy a seguir por ese lado y me gusta entonces creo que puede ser de repente de algunas personas bien oye entonces vas a llevar copias de tus juegos a la mega si si como unos yo creo que como 15 copias nada más porque también el problema que tengo ahí es la producción que tarda mucho llevas las tres ediciones si 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 son para los que no conozcan es el juego de dragones de la montaña y es la edición ahorita que fuego zafiro y esmeralda son diferentes colorcitos de dados ya una edición zafiro pone por ahí este nuestro nombre por favor como no si hay que nos que nos veamos y nos y nos cachamos si no me vas a decir que esa ya no la tienes porque la estoy viendo aquí me enamoré no si te la aparto te la aparto y fíjate que salieron unos o no se si quieras te los voy a ofrecer ahorita en exclusiva acá salieron unos que son mitad blanco mitad transparentes mitad blancos pero esos los aparte especiales porque son los únicos que salieron todos los demás salieron completamente azules pero si quieres esa edición te la doy órale gracias no me la vendes como me la das si si órale pues listo pues muchas gracias no ustedes gracias por tenerme acá este cuando gusten hay lo que necesiten y pues ya saben manténganse al pendiente de la teoría de juego en sus redes y a nosotros también en todas las plataformas de podcast porque si no Omar me regaña instagram y también youtube los sábados en el canal de geek night games nosotros nos despedimos les agradecemos su atención el haber llegado al final del podcast también un honor haber tenido aquí a vladimir un gustazo tomen agüita y yo josh les digo adiós y cedo el micrófono para que Mario Omar y vladimir se despidan no dejen de jugar adelante vladimir ah pues muchas gracias por tenerme me lo pasé super a gusto la neta que padre es poder hablar de juegos un buen ratote y que no se siente el tiempo este y si yo encantado cuando ahora si que ojalá ojalá me inviten otra vez porque si me me gustó mucho y espero tenerlos también en mi en mi podcast más adelante claro que sí gracias por la invitación pues listo muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí gracias por regresar gracias por acompañarnos en este en este episodio gracias vladimir gracias josh muchas gracias Omar nos vemos y ya les contaremos como nos fue en la megix un abrazo un saludo cuídense mucho gracias nos vemos amigos espero que se lo hayan disfrutado muchas gracias vladimir nuevamente nos quedamos con muchos temas de hablar así que sí con gusto iremos a tu programa lo que sea necesario y espero verte en la megixp claro que sí y que todos los demás escuchen nuestras aventuras en los próximos episodios de cómo nos habrá ido y pues nada descansen pasen tengan un buen día tarde noche amanecer lo que sea vaya amigos muchas gracias hasta luego adiós la convención